Todos hemos jugado a los clics de Playmobil cuando éramos niños, pero existen muchísimas personas en el mundo para los que los clics son mucho más que un simple juguete. El Playmobil Fan Park de Nuremberg. En sus 90.000 metros cuadrados de parque, los visitantes pueden encontrar a tamaño real el contenido de varias de sus cajas más emblemáticas, como la Diligencia, el Barco Pirata o el Castillo del León. Como el resto de parques, también cuenta con hoteles, restaurantes y hasta un minigolf. Una empresa con historia. La segunda fábrica más importante y más antigua de los clics se encuentra en O'Neill, Alicante. Lleva fabricando estos muñecos desde 1976. Si tienes curiosidad por saber cómo se hacen, que sepas que la fábrica se puede visitar bajo cita previa, claro. El origen de los clics. Su origen fue fruto de la casualidad. La crisis del petróleo de 1974 hizo que la fábrica de objetos de plástico tuviera que reducir el tamaño de sus muñecos y crear lo que conocemos ahora como clics. ¿Por qué se llaman clics? En las primeras cajas, los clics eran los muñecos masculinos y las clacs las muñecas femeninas. Al final, esa terminología no tuvo mucho éxito y todos los muñecos pasaron a llamarse clics de forma genérica. El aseo portátil. La fábrica de clics de Alemania recibió una carta de un niño que le explicaba que su padre era obrero y que en las cajas de construcción de Playmobil, los clics, no podían ir al baño porque no tenían dónde. Al año siguiente, la fábrica incorporó el aseo portátil a sus cajas. ¿Sabías que existen 21.000 millones de unidades en todo el mundo de clics? Eso quiere decir que triplican la población mundial y que si las pusiéramos en fila, darían la vuelta al mundo dos veces y media. Solo espero que no les dé por dominar el mundo. Figuras articuladas. En el 2006, Playmobil creó figuras con patada goleadora para el mundial. Y se convirtió en el mayor fabricante del mundo de balones con 10 millones de unidades en miniatura. Cada vez son más los aficionados a recrear escenas con sus clics. En el año 2013, en la feria más grande de turismo de España, Fitur, se utilizaron más de 600 figuras para recrear el yacimiento arqueológico de Atapuerca. Y si lo que quieres es llevarte los puestos, estás de enhorabuena. Ahora los clics se pueden encontrar en forma de llaveros, pulseras, collares o anillos. Para los más fans. Y por último, el clip crucificado. Sé que parece raro, pero tiene explicación. En Alemania, un cura pensó en utilizar clics para representar ciertas escenas de la Biblia y deformó con calor a un muñeco para crucificarlo. A pesar del piadoso motivo, la empresa fabricante lo denunció por utilizar sus muñecos de esta manera.